Y agradecemos la visita en este estudio del diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Enrique Aubry. Muy buenos días, Enrique, gracias. Muy buenos días, Edgar, con el gusto de estar con ustedes aquí en su auditorio y bueno, agradecerle a todo el televidente que nos vea. Enrique, me gustaría primero platicar del planteamiento que hiciste ayer con respecto al surtido de las recetas médicas tanto del IMSS como del Issste y datos que sin duda llaman la atención, más de la mitad de las recetas en los estados no se están surtiendo por completo. Así es, Sonia, ayer presentamos la bancada de mi partido, un servidor tuvo la oportunidad de presentarlo, un exhorto al gobierno federal donde se pide, se instalen los mecanismos, fue un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución donde se aprobó por todos los partidos, menos el PRD y PT, pero está aprobado, donde se le pide al gobierno federal se instalen todos los mecanismos para poder cumplirle a la gente y surtirle el tema de balas de medicina o el tema de sus medicinas, las recetas de medicinas. Lo que decías es cierto, 50% de la población va a esas instituciones y no tiene medicinas y lo tienes que utilizar de tu bolsillo, ¿cuándo? No lo deberías de hacer, no deberías de pagar tú, eso lo tiene, es un derecho que tú tienes como por ser parte de este seguro. Además un servicio que paga el trabajador porque se le descuenta. El trabajador, el ciudadano, por eso es una obligación, por eso tú no lo tendrías que hacer. Pero bueno, estos mecanismos se le está pidiendo al gobierno federal, el gobierno federal en los cabildeos que llevamos tiene la voluntad de hacerlo, vamos a estar encima, es una bandera donde nosotros hemos estado encima, gracias a la gente que nos ha externado su molestia y su preocupación por seguir pagando los medicamentos que le daña directamente a su bolsillo y bueno, a la salud de sus familiares. Ahora Enrique, esto no tendría que tener un impacto presupuestal porque se supone que el IMSS tendría, que ya el IMSS y demás instituciones cumplir con ese requisito o ese deber que tienen con la población. Así es, esto es tener un orden, estar al pendiente de cómo se manejan las medicinas y de que haya el abastecimiento adecuado de las medicinas para la gente que lleva sus recetas no tengan que pagar un extra. Esos son mecanismos que lo va a tener que hacer el gobierno federal, que el gobierno federal va a tener que poner en marcha y nosotros nada más vamos a estar trabajando de la mano y vigilando que se haga para que ya no se le pegue al bolsillo a los ciudadanos. ¿Cuándo podría ser una realidad este tema? Pues esto ya se aprobó lo antes posible, nosotros vamos a estar encima para que sea lo antes posible, pero bueno, ya está aprobado. Enrique, por otra parte me gustaría conocer la postura del Partido Verde con respecto a la regularización de la marihuana, del uso de la marihuana y el aumento en las posibilidades de consumo, de portación para consumo de esta droga en Jalisco. Es un tema en el que está en el Congreso local, yo lo he platicado con el diputado local Jesús Palos, es un tema que se está analizando, un tema que estamos viendo los pros y los contras, hoy te diría que nosotros no estamos de acuerdo, pero hoy te lo digo, estamos analizando qué es lo que le conviene a nuestro Estado, a nuestra ciudad y también lo que le conviene al país, porque si nosotros detonamos esto en el Estado, se va, como todo se ha venido haciendo en los diferentes estados y en la República Mexicana, se estará legalizando ya de manera nacional. Tenemos que ver los pros y los contras. ¿Qué es lo que a ustedes no les gusta de esta posibilidad? Mira, al final de cuentas es un vicio, fomentas los vicios. Es un vicio que exista, ¿no? Lo sé, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Campañas? Yo siempre he hablado de las campañas en todos los sentidos, Sonia, en el tema de alcohol, en el tema de manejar bien, en el tema de, mira, es una ley que estamos presentando, el no, que hayan multas fuertes, ya está en el Congreso, fuertes, de las personas que vienen con el celular chateando. No sabes la cantidad de accidentes que es por eso. El Twitter, el Facebook, es impresionante cuántos accidentes, más que de venir alcoholizado. ¿Qué tienes que hacer? Campañas para que la gente haga conciencia. Yo creo que este es un tema, en el tema de seguridad, que también te puede perjudicar. Es un tema que lo tenemos que ver analíticamente, seriamente, y bueno, ver los pros y los contras. A ver, sondear qué es lo que nos conviene, ver qué es lo que le conviene también al gobierno y si estamos preparados para eso. Enrique Auri, la última vez que estuviste aquí, pues dijiste claramente que la intención era no aliarse con el PRI en 2015 y también se ha hablado de la posibilidad de que seas el candidato del Partido Verde, independientemente del PRI, para Guadalajara. ¿Qué nos puedes decir de esto? Edgar, mi partido está más fuerte que nunca. Hicimos una, como se dice, limpia internamente en el partido. Bueno, le salió otro aviador ahí, un dobletero todavía, ¿no? Pero no es militante de mi partido. Una cosa es que sea militante. ¿Qué van a hacer con él? Bueno, él tiene su punto de vista, él lo está viendo legalmente. Pero sus dos jefes dicen que no cumple. Bueno, y es un tema que él va a tener que resolver. Nosotros, cuando él ha estado con nosotros, ha cumplido con sus horarios, se ha demostrado una persona responsable, una persona trabajadora, pero bueno, si él incumplió, va a tener que pagar las consecuencias. Nosotros no vamos a solapar ningún tipo de irregularidades. Y bueno, es un tema que... Pero ser director de área en un instituto como el de Justicia Alternativa, te implica horarios muy amplios, como para que puedas tener otra chamba pública. Bueno, yo te digo, Sonia, él dice que cumple, si sus jefes dicen que no cumple, y es un tema que no tienen que ver ellos. Él no está en el Congreso conmigo. Eres alguien que yo respeto, que ha trabajado conmigo, que cuando ha estado conmigo se ha desempeñado responsablemente, pero ya es un tema que él tendrá que ver en lo personal. Yo te hablo del partido, hay mucha gente que se ha afiliado, mucha gente que ha conseguido la militancia en nuestro partido y se ve el ánimo y las ganas de querer competir solos. Las intermedias siempre han sido muy buenas para nosotros. Siempre el Partido Verde en las Intermedias le va muy bien. Hoy no creo que sea la excepción. Yo veo con el trabajo que hemos venido haciendo en las cámaras locales federales, hoy te digo, histórico el trabajo que tenemos en la Cámara Federal, 11 reformas históricas. Yo creo que este mecanismo que ha implementado el presidente Peña de tener a los legisladores trabajando de la mano y día con día estar cumpliendo desde el Congreso, dejando a un lado los puntos de vista de cada partido. Porque siempre vamos a tener diferente ideología, pero siempre hemos llegado al debate, hemos llegado al consenso y hemos podido aprobar estas leyes de gran calado que van a servir para nuestro país y lo que viene. Vienen también ahorita leyes como la del campo, la ley anticorrupción, leyes que nos van a estar fortaleciendo y bueno, así yo creo que deberían de estar trabajando todos los congresos locales, al igual que el federal. Ahora, ¿cómo están las negociaciones, el cabildo entre ustedes y el PRI? Porque ciertamente en las alianzas el PRI de alguna manera necesita al partido verde y varios triunfos en Jalisco, posiblemente incluidos del gobernador, se da gracias a la alianza. Ahora, en política no todo es aritmética, es decir, no podemos asegurar que si no hubiera ido el verde, hubieran sacado los votos, menos los votos del verde. Entonces, en ese sentido, ¿cómo van las negociaciones o que quiere el PRI y que quieren los votos? Tres puntos, mira, en primera yo tengo presidente de la República, presidente Enrique Peña Nieto, ganamos en conjunto, así lo siento un presidente verde que le ha entrado a todos los temas de medio ambiente. Hoy, la excepción no es aquí en Jalisco. El tema de Tejajetitlán es un tema relevante, que yo lo vengo anunciando desde hace mucho, que si no cuidamos el medio ambiente, después no vamos a tener niños a quien educar y ancianos a quien cuidar. Si nosotros seguimos lastimando los recursos naturales como lo estamos haciendo, esas son las consecuencias. Y si todavía le sumas la irresponsabilidad de los gobiernos municipales, ahí está el problema. Dos, el tema de las alianzas. ¿Ganamos? Yo te puedo decir que si tú separas los votos del verde, ahí tu pregunta la vas a contestar, ¿qué hubiera pasado? Pero bueno, al igual nosotros hemos ganado en alianza, llevamos una excelente relación, pero hay veces como todo. ¿Tú te quejabas de que había como falta de atención en Jalisco hacia los proyectos del verde y políticamente? ¿Se mantiene? No atención, Sonia, cumplimientos. Y sí, me mantengo en la misma línea. O sea, después de eso no hubo un acercamiento del gobierno del Estado a decir, oye, ¿en qué fallamos en esta relación? Llevo una relación de respeto. Ellos tienen su agenda y yo tengo la mía. ¿No cambió? ¿No mejoró? ¿Con el gobernador? ¿De cuando hiciste el anuncio a la fecha? ¿Pero con el gobernador o con secretario? Porque con los secretarios me llevo una excelente relación. ¿Con el gobernador? Excelente relación, nada más alejada. No tenemos una comunicación fluida, pero bueno, él tendrá su trabajo, él tiene su agenda, estará muy ocupado, pero bueno, nosotros estamos trabajando en lo que tenemos que trabajar. ¿Descuidó el PRI la alianza con el verde? Mira, no lo digo yo. Tú sales a la calle y pregunta. Es un tema que se ve. Pero bueno, eso no es un tema, Sonia. Ellos son gobierno, ellos tienen... Yo creí o creía que tenía gobernador. Así creo. Ganamos y así lo hago. Yo voy a cuidar cada interés que sea del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque ganamos en conjunto. Entonces tengo que trabajar de la mano con el gobierno estatal para conseguir el mayor recurso desde mi trinchera, que es la Cámara de Diputados Federal, yo como secretario de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, para bajar el mayor recurso en beneficio del ciudadano jalisciense. ¿Vas a buscar el Guadalajara? Soy respetuoso de los tiempos, pero hoy te digo, aspiro a ser alcalde de Guadalajara, estoy trabajando para hacerlo. Los sueños es fácil soñar, pero estamos trabajando para que sea una realidad. Todo en su debido tiempo. Yo te puedo decir que veo candidatos muy buenos en el PRI, veo candidatos en otros partidos políticos y eso llegará el tiempo donde tendremos que uno a uno ver si tenemos la oportunidad de competir. Hoy te digo que tengo el apoyo de mi partido, seré respetuoso de la gente que es lo más importante, de las colonias donde visito, de mi distrito y bueno, mucha gente de diferentes partidos que se me han acercado y me ven como una buena opción. Pero ¿qué tengo que hacer? Como te digo, ser respetuoso y esperar los tiempos. ¿De qué depende? Depende, pues de la gente. Es lo único que te puedo decir. La gente es la que va a decidir. Yo si me dijeras, oye, depende del gobierno. Pero bueno, antes de que la gente decida hay una decisión que tendrás que tomar tú y tu partido. Pues lo tengo, lo tengo bien platicado. No lo digo yo, lo dice la gente cuando se nos acerca. Mi dirigente ha venido nacional, va a venir en las próximas semanas. Y bueno, trabajar. Este es un tema de trabajo, es un tema de demostrar. Lo estoy haciendo desde mi trinchera federal, Sonia, donde estoy demostrando que estoy cumpliendo. El tema de vales de medicina era un tema que no me preocupaba solamente ni a mí ni a mi partido, sino a toda la ciudadanía. Yo siempre he dicho que somos voceros de la ciudadanía. Cumplimos con el tema también de seguridad. 140 años de prisión. A la gente que secuestre o viole, morirá en la cárcel. Así de fácil. Ahí va a ser su tumba, en la cárcel. Finalmente, ¿descartadas las alianzas con el PRI? En el tema local, sí. En el tema federal, hoy te digo, en el tema federal tenemos presidente de la República, claro que vamos a ir de la mano con el presidente de la República y claro que vamos a estar trabajando de la mano, como lo he venido haciendo respetuosamente, institucionalmente, en el gobierno estatal. Mi relación con los secretarios, yo utilizo tu medio para agradecerle al secretario de Educación, Francisco Ayón, el apoyo que siempre nos ha brindado, la comunicación abierta. De igual manera, a Ricardo Villanueva, a Mauricio Gudiño, al secretario de Seguridad, que hoy es el fiscal, Carlos Nájera. Y de igual manera, a los demás secretarios que siempre han estado atentos para ver las necesidades. Hay otros que no. A mí sí me sorprende, en el tema de medio ambiente, la secretaria, no le ves esa importancia de querer ver cómo caminar de la mano con nosotros, los diputados federales. No sé si lo hago aquí en lo local. Y bueno, es una bandera que nosotros tenemos y que siempre hemos levantado la mano. 90% de la ley ambiental es gracias al Partido Verde. Falta mucho por hacer, pero hoy te lo digo, el 90% de la ley de medio ambiente ha sido propuesta por el Partido Verde. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias por tu visita. Ya estaremos más adelante platicando cuando se den los tiempos. Sonia, agradecerte a ti, Edgar, de igual manera. Y agradecerle, sobre todo, al televidente que nos ve. Quería utilizar un segundo de tu tiempo para felicitar al presidente municipal de Tlaquepaque, que hoy brindará su informe, Alfredo Barba, por ese trabajo que ha venido desempeñando. Y agradecerle a todo el ciudadano el apoyo. Muchas gracias. Es Enrique Aubry, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. Gracias.